El poema se titula Alguien pasa Alguien pasa y pregunta por los jazmines madre Y yo guardo silencio Las palabras no acuden en mi ayuda Se esconden en el fondo del pecho Por no subir vestidas de luto hasta mi boca Y derramarse luego en un río de lágrimas No sé si tú recuerdas los días aún tempranos En que ibas como un ángel por el jardín Y dabas a los lirios y rosas su regalo de agua Y las hojas barchitas recogías con esa tu manera Tan suave de tratar a las plantas Y a los que se acercaban a tu amistad perfecta Yo sí recuerdo madre Tu oficio de ser tierna y fina como el aire Una tarde un poeta recibió de tus manos Un jazmín que cortaste para él Con asombro te miró largamente Y se llevó a los labios reverente la flor Se me quedó en la frente aquel momento Digo la frente cuando debo decir el corazón Y se me va llenando de nostalgia la vida Como un vaso colmado en un lento vino pálido Si alguien pasa y pregunta por los jazmines madre ¿Qué pasa si alguien 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 pasa si alguien